Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No sé que hará ni si vendrá, mas yo la espero Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Mi tierra Tiene naranjos Tiene naranjos Y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad Que no se pudre ni muere Mi tierra Mi tierra Dime de que tierra vengo Dímelo tu, buen amigo tierra vengo, yo si quieres te lo digo, yo si quieres te lo digo. Dime de qué tierra vengo, díme lo tú fuera amigo, si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el mar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, dando camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y a lejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no me ha dado La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo, te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Marillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo El polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Mi tierra Mi tierra Tiene naranjos Y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad Que no se pudre ni muere Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Yo si quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dime de tu, buen amigo Si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Tiene casi veinte años y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin Sin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Libre como el viento que no escuchó Sobre su pecho flores carmesí Libre como el viento que no escuchó Libre como el viento que recoge 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 No, 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 no No, 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 no Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y una flor que entre dos hojas se durmió Y una flor que entre dos hojas se durmió Gracias por ver el video. 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 Gracias.